Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. Iso ni Nihon o Tai Ken Shio. Para que se puedan cerrar las puertas. Aproximadamente 3 millones de gente pasan por la estación de Shinjuku cada día. Y las horas pico son horrorosas para nosotros los que tenemos que ir al trabajo. Hoy pasamos ya sea por Shinjuku o Ikebukuro también. Shinjuku es una de las áreas con mayor concentración de gente sin hogar por lo que puedo ver. Y la vibra de este lugar también es un poco diferente para una audiencia más adulta. Aquí es donde se pueden encontrar los bares, los famosos hostels, hombres o mujeres que se sientan a tu lado para platicar y ver contigo. Shinjuku es un área muy distinta a Shibuya. Shibuya la considero como un poco más inocente. Shinjuku tiene un lado más pervertido, por así decirlo. Vamos a comer algo, tenemos hambre. Hola. Vamos a esperar a que nos den una mesa. En las calles van a ver que es muy común ver a muchachos invitando a la gente a comer, a los izakayas y parece que reciben una comisión por la gente que pescan. Oh, música japonesa de los 80, me gusta. No hay como relajarse con una cerveza después de una larga semana de trabajo. Unas papas a la francesa como algunos los conocen. Algo que es muy común en los bares aquí en Japón son las papas. Ok, pedimos algo que se llama motsuni, que vendría siendo como lo más cercano al menudo, que lleva partes del estómago, tripas y todo eso. A mí me encanta el motsuni, pero no a todos en Japón les gusta. Los mismos japoneses se asombran de que a mí me gusta mucho el motsuni. Tuvimos puerco también y lleva rébano blanco que se llama raikon. Nada especial aquí. También tienen carne de caballo, pero bueno, no te interesa. Este es el último platillo sashimi y creo que tuvimos mala suerte de elegir este sakaya porque los precios están algo elevados y las porciones muy pequeñas. 30 dólares por este platillo, supuestamente para 5 personas, pero yo creo que será 5 personas a dieta. Gracias a todos por acompañarme. Más videos por venir, enlaces a los otros canales y redes sociales abajo en la descripción. Yo soy Leo y este es Japonesic. Compartiendo a poco contigo. Bye. ¿Sentiste temor por tu seguridad cuando estuviste en México?